hello chicos muy buenos días sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo como siempre es de mucho gusto y mucho agrado encontrarnos por aquí compartiendo algo nuevo nuevamente nos encontramos presentando nuestro nuevo tema de la semana y siempre pues les pido mucha atención y practicar la pronunciación que es muy importante ok so please let's start presenting our new topic yes we need to follow the instructions that I gave you seconds ago let's start please today's topic is birth plus two birth plus two ok el tópico de hoy día verbo más tú chicos acá les he puesto entre paréntesis de cómo se le llama al tú el tú tiene un nombre lo cual se le dice en inglés infinitive infinitive que va seguido del verbo que vamos a presentar en lo siguiente so let's see decide to forget to and etc so let's start antes que nada vamos a presentar los siguientes verbos ok here we have offer decide hope deserve deserve promise agree plan manage afford refuse arrange fail forget learn one more time please practice the pronunciation look offer offer decide hope hope deserve promise agree plan manage afford refuse arrange fail forget and learn ok those verbs we have presented already and we're going to use on the following number one after these verbs you can use to which is called infinitive después de estos verbos puedes usar el tú nos dice por acá examples 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 hey it was late so we decided to take a taxi home it was late so we decided to aquí tenemos estamos usando por acá después del verbo que tenemos acá decided seguimos usando el tú acá nos dice que después de ello vamos a usar después de estos verbos puedes usar el tú ok ok we decide so we decided so we decided to take taxi home b david was in a difficult situation so i agreed to help to i agree to por acá tenemos el verbo agree 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 i agree to help him see how old were you when you learned to drive how old were you when you learned to drive how old were you when you learned to drive ok learn to learn to por acá tenemos learn here we have learned que significa aprender ok después de este verbo nos dice que se usa el tú i am using to here ok estamos viendo las funciones del tú lo cual es el llamado infinitive let's see the following please here we have continue 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 we also use to after we also use to after we also use to after también usamos el tú después de los verbos que están aquí seem appear tend pretend and claim seem appear tend pretend and claim examples here we have examples here we have examples a they seem to have plenty of money 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 ok seem to después de estos verbos también se le usa el tú se usa el tú let's see here they seem to have seem to seem to seem to B I like eco But I think she tends to talk too much I like eco But I think she tends to talk too much Tends You have tend Tends to To talk too much Ok Cada una de las soluciones que estamos presentando Tiene su traducción al P Esto ya les había mencionado Que tiene un propósito Que se ayuda bastante Ustedes van a saber que es lo que están diciendo Exactamente Porque si no pusiéramos pues ustedes se confunden O si quieren saber tienen que ir A traductores extras A ayudas Preguntar que significa, como es O sea no van a tener la idea De como están hablando Entonces para ello, para que ustedes sepan Que es lo que están diciendo Cada oración viene con su traducido Ok Aquí tenemos otro punto Acá tenemos un punto Que nos dice There is also a continuous infinitive There is also a continuous infinitive Nos dice que también hay un continuo infinitivo Ok So Which is ing Si hablamos de continuous Siempre hablamos de ing To be doing To be doing Estar haciendo To be doing In-g In-g And a perfect infinitive Que también tenemos en el perfecto To have done To have done Done Example Vamos a ver ejemplos I pretended I pretended To be reading A newspaper I pretended To be reading A newspaper Ok I pretended To be reading Here we have In-g In-g B You seem To have lost weight You seem To have Lose weight Lose weight Ok And the last one C Smith seems to be enjoying His new job Smith seems To be Enjoying Enjoying Is Birth Plus Two Which is called Infinitives Ok chicos Tenemos más información Más desenvolvimiento De nuestra conferencia Por favor Practicar la pronunciación Ustedes saben Que hacemos siempre La evaluación de ello Practice Please Practice The pronunciation Ok That's it So please I just want you to Study And focus So Thank you so much And goodbye